Hoy vamos a hablar de nuestros comercios, de aquellos vecinos que cada día se esfuerzan por mantener sus puertas abiertas, que invierten tiempo y recursos en sus emprendimientos y que forman parte esencial de nuestra economía local. Sabemos que ser comerciante en este contexto es muy difícil y quienes nos escuchan y viven esta realidad entienden los desafíos de sostener un negocio con los costos que eso implica. Los comercios de nuestra ciudad generan empleo, mantienen nuestras calles activas y permiten que nuestros vecinos encuentren lo que necesitan sin tener que desplazarse a otras localidades. Sin embargo, la situación económica ha aumentado notablemente los costos operativos de alquiler, servicios, impuestos, entre otros. Y estos gastos suman una carga significativa que muchas veces se vuelve difícil de sobrellevar. Por eso, el bloque Juntos por el Cambio hoy propone este proyecto para eximir a los comercios del pago de la licencia comercial por un año. Esta medida no busca eximir los de otras responsabilidades fiscales, como se habló por Secretaría, se leyó, perdón, sino es ofrecer un alivio directo en un rubro en el que sabemos que cada peso cuenta. Es una ayuda puntual que va a permitir a nuestros comerciantes redirigir esos recursos hacia su propio crecimiento. Y con esta exención, estamos también enviando un mensaje claro de apoyo. Queremos que los comerciantes de nuestra ciudad sientan que no están solos en este camino, que sabemos que a menudo los comercios formales se enfrentan competencia de aquellos que operan de manera informal, sin pagar licencias ni cumplir con regulaciones. Y esta situación no es justa para quienes sí hacen el esfuerzo de formalizarse y cumplir con las normativas. Con este proyecto, además, reconocemos el compromiso de quienes ya están habilitados y han cumplido con el pago de su licencia. A partir del 2025, ellos también se verán beneficiados con esa exención, lo cual hará más equitativo el sistema y permitirá que sus recursos puedan destinarse a necesidades dentro de sus propios emprendimientos. Los beneficios de esta medida son claros. Durante un año, los comerciantes podrán ahorrarse el costo de la licencia comercial, lo cual representa un pequeño pero significativo respiro económico. Aquellos que deseen abrir nuevos comercios en nuestra ciudad encontrarán un entorno más accesible y amigable. Y para quienes ya han cumplido con el pago de su licencia, verán un gesto de respaldo en esta medida, sabiendo que su esfuerzo es valorado y apoyado. Es importante acompañarlos en estos tiempos difíciles, porque cuando un comercio cierra, no solo pierde el dueño, perdemos todos, perdemos servicios, empleos y la vitalidad de nuestra comunidad. Con esta exención temporal, queremos mostrarles a nuestros comerciantes que el municipio está acá para apoyarlos, que entendemos sus desafíos y queremos ser parte de la solución. Es importante también subrayar que esta es una medida excepcional, no una renuncia fiscal permanente, es un alivio temporario, solo por un año, para que nuestros comercios puedan estabilizarse, fortalecerse y proyectarse hacia el futuro en mejores condiciones. Muchas gracias. Solicito la palabra, Presidente. Tiene la palabra, Concejal. Bueno, anexando lo que decía la Concejal Rivas, y considerando que en tiempos de recesión, de baja actividad económica como los que estamos atravesando, que aunque bien va recuperando la actividad, va a ser un camino muy largo, nosotros como legisladores tenemos el deber, sino la obligación de generar y promover políticas para poder estimular el comercio. Consideramos también que las recaudaciones que este municipio tiene en concepto de licencias y o habilitaciones comerciales no son números muy grandes, con lo cual no desestabilizaría para nada los balances públicos. Es nuestro deber, como decía, promover y estimular el comercio. Muchas gracias. Muchas gracias.